Muy buenos días, queridos Muy buenos amigos televidentes, ya empezamos Viva Mejor el día de hoy Y bueno, como siempre vamos a tener un tema súper interesante Sobre todo que nos atañe a las mujeres Vamos a hablar acerca de los fibromiomas o miomas uterinos ¿Qué es esta enfermedad? Es una enfermedad que prácticamente está muy presente en muchas mujeres Más que nada en la etapa reproductiva y a veces en la menopausia Y ocasiona a veces demasiado sangrado Así que por eso contamos con la visita del día de hoy De un destacado especialista a quien presentaré luego de la nota Que tenemos preparada para ustedes Pero antes de eso quiero recordarles que siempre está a la orden El 222-1618 para cualquier consulta que nos quieran hacer el día de hoy Anteponga el 04 se llama fuera de la provincia del Guayas También está a las órdenes nuestra fanpage de Facebook Arroba Viva Mejor TV Y nos pueden seguir en Instagram Porque claro, estamos en la Universidad Católica Y la tecnología también está con nosotros aquí en Viva Mejor Así que producción, vamos por favor con la nota Fibromas Uterinos Los fibromas son una mezcla de células del músculo liso y fibroblastos Que forman tumores duros, redondos e insertados en el miómetro Los fibromas uterinos, llamados también miomas No se relacionan con un riesgo mayor de cáncer de útero Y casi nunca se transforman en cáncer El sitio más común para los fibromas es el útero Los fibromas varían en tamaño desde muy pequeños Y posibles de detectar con la vista A masas voluminosas que pueden distorsionar y agrandar el útero Puedes tener uno o varios fibromas En casos externos, los fibromas múltiples pueden expandir el útero De tal manera que llega a la caja toráxica Casi el 70% de las mujeres de raza blanca Y más del 80% de las mujeres de raza negra Han tenido por lo menos un fibroma La localización puede influir en los síntomas y la calidad de vida Habitualmente, los fibromas no afectan la capacidad de quedar embarazada Pero pueden aumentar el riesgo de presentar ciertas complicaciones durante el embarazo Como desprendimiento prematuro de la placenta Retraso del crecimiento intrauterino y parto prematuro Los síntomas que podrías presentar van a depender de la ubicación Del tamaño y del número de fibromas que tengas El embarazo y los antecedentes familiares son las principales causas Tratamiento El tratamiento de embolización de fibromas uterinos Puede reducir el tamaño de los fibromas Podría ser una opción si no se piensa tener hijos Pero desea conservar su útero No es una operación Por lo que la mayoría de las mujeres se sienten mejor al poco tiempo Sin embargo, los fibromas pueden volver a crecer Muchas mujeres Muchas mujeres que tienen fibromas no Muchas mujeres que tienen fibromas no presentan síntomas En aquellas que sí lo hacen Los síntomas pueden verse influenciados por la ubicación, el tamaño y la cantidad de los fibromas Si los síntomas causan muchas molestias Si los síntomas causan muchas molestias Tal vez se deba considerar la posibilidad de realizar una cirugía La mayoría de las veces, los fibromas crecen lentamente De modo que usted puede tomarse tiempo para considerar sus opciones La cirugía para extirparle el útero se llama histerectomía Esta es la única manera de asegurarse que los fibromas no reaparezcan Muchísimas gracias por esa brillante nota, producción Como siempre ustedes se pasan Y bueno, voy a presentar el día de hoy a mi distinguido colega El doctor Humberto Marengo Gallardo El doctor Marengo es médico graduado en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Hizo su posgrado de ginecología y obstetricia en la Universidad de Guayaquil Es jefe del departamento de ginecología y obstetricia del Hospital Alcibar Profesor de ginecología de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Y tiene sus consultorios en la clínica Alcibar y en la clínica Kennedy de San Borondón Doctor Gallardo Marengo, millón de gracias por habernos acompañado el día de hoy Y aquí creo que me falta algo en su currículum que si mal no recuerdo Usted hizo su especialidad en Argentina, corríame si me equivoco Sí, concluimos, hicimos una subespecialidad en... Bueno, buenos días ante todos Sí, gracias Gilda, gracias por la invitación a ti y a la producción del programa Viva Mejores Para nosotros siempre es un placer poder asistir y poder conversar con los amigos y amigas televidentes Sí, efectivamente hicimos una subespecialidad en Buenos Aires, en el Hospital de Clínicas y la Universidad de Buenos Aires Los años 98 y 99, subendocrinología ginecológica, climateria y menopausia Claro, eso yo me acordaba que tú también hacías mucho de climateria y menopausia Bastante, sí Que ese será otro tema que trataremos en otro programa, mi querido Beto Bien, Beto con cariño Ok, viendo cómo es la nota que producción nos preparó Conversábamos tú y yo Bueno, esto de que los miomas uterinos obviamente son tumores que crecen dentro del útero y que tienen diferente localización Y dependiendo de esa localización dan o no dan síntomas, ¿verdad? Y bueno, y dependiendo de eso habrán los criterios Cuéntanos un poquito más, en la práctica privada que tú llevas ¿Cuáles son esos síntomas más frecuentes por los que las pacientes acuden a ti? O simplemente es un hallazgo el momento en que tú van a tu consulta, hiciste un eco y te diste cuenta de que la paciente tiene miomas Y de allí salen a consecuencia pues quizás muchos de los síntomas que ellas no sabían de qué se trataba ¿Cómo llega esa paciente o qué es lo que frecuentemente presenta? Por favor Bueno, efectivamente hay de los dos tipos de pacientes Hay la paciente sintomática, la paciente que va a la consulta porque ya tiene conocimiento de que tiene la patología o la enfermedad Y es la paciente sintomática que va a un control y en un control ecográfico encontramos como un hallazgo la presencia de los miomas Es importante primeramente mencionar qué son los miomas Los miomas son tumores, son realmente tumoraciones Lo que pasa es que hay que especificar, ¿no es cierto? Porque cuando la paciente va al consultorio, cuando uno menciona la palabra tumor se asusta Se asusta, claro Tumor cáncer Maligno, claro Así es, y no necesariamente todo tumor es maligno, ¿no es cierto? Existen tumores benignos que no tienen nada que ver con cáncer y existen tumores malignos El mioma es un tumor benigno, es una tumoración que no tiene ninguna relación con malignidad Pero es una tumoración que se forma en el útero y que se forma justamente a expensas de las mismas paredes uterinas De la capa muscular Así es, el útero es un órgano de paredes eminentemente musculares, ¿no es cierto? Y a expensas del músculo uterino se forman estas ciertas tumoraciones Que por eso se denomina mioma Mio en términos médicos significa músculo Oma significa tumor o tumoración El significado etimológico de la palabra mioma es tumor muscular Mio, músculo, oma, tumor Tumor muscular Ese es el significado de la palabra mioma Y que también se lo conoce como fibromioma o fibroma Es importante aclarar esto a las pacientes Porque a veces se confunden Doctor, ¿tengo mioma o tengo fibroma? Me dicen Me han dicho fibroma Exactamente lo mismo Realmente si queremos ser un poco más técnicos en la pronunciación del nombre El nombre completo sería fibromioma Entonces a veces lo cortamos como fibroma, lo cortamos como mioma Pero realmente son sinónimos Los síntomas, como tú me presentabas Muchas veces los miomas son asintomáticos Y entonces el mioma debe tratarse Debe tratarse solamente cuando da síntomas Los miomas asintomáticos no necesariamente Este, deben ser tratados O no necesitan tratamiento de manera obligatoria Pero cuando se presentan síntomas Entonces el tratamiento obviamente es necesario Los síntomas importantes del mioma son dos Los más importantes Sangrado y o dolor El sangrado puede ser con la menstruación O fuera de la menstruación Me va a decir Pero doctor, en la menstruación tengo que sangrar Obviamente Pero ¿qué resulta? Así es Si una paciente menstruaba cuatro, cinco días Ahora comienza a menstruar siete, ocho, nueve días Es decir, las menstruaciones se hacen más abundantes Y más prolongadas Abundantes porque el flujo diario El volumen de descarga es mayor Utiliza más paños de lo que utilizaba O pañales Porque muchas veces las pacientes dicen Tengo que ponerme pañal Así es O se hace muy prolongada la menstruación Claro Pero también puede haber sangrado fuera de la menstruación Es decir, no le corresponde menstruar Y presenta sangrados intermenstruales Que realmente no son menstruaciones Sino que ya son sangrados que provienen directamente del mioma Cuando empieza a sangrar El otro síntoma es el dolor Que igual puede ser dentro o fuera de la menstruación Si es con la menstruación Haciendo que los cólicos menstruales Sean más intensos Exacto Más severos Hay una dismenorrea más severa ¿No es cierto? Y también puede haber dolor fuera de la menstruación Es decir, no está menstruando Pero ya presenta un dolor permanente Por la compresión Un dolor opresivo Que produce las tumoraciones O los miomas Por todo cuando los miomas Ya son de un tamaño mayor Entonces puede haber sangrado O dolor Y muchas veces O lo más frecuente Es una combinación de ambos síntomas Paciente que presenta sangrado Y dolor Y es la paciente que acude a la consulta Por la sintomatología Por supuesto Así es Y se asustan Primero por el sangrado Tan profuso que hay Es prácticamente una hemorragia Una llave abierta Donde que la paciente Aparte de que no puede Realizar sus actividades físicas normales Puesto que siempre está sangrando Y mancha ¿No? Y por esa razón Tiene que utilizar pañales Y obviamente el dolor Entonces ¿Quién no se va a asustar Si ve que está sangrando Más de lo normal? Y esas pacientes También entran en estado de anemia ¿Verdad? Una de las consecuencias De la fibromiatosis uterina Es justamente la anemia Sobre todo Cuando los tumores son grandes Entonces comienzan A tener menstruaciones abundantes Así no tenga Sangrados intermenstruales Pero el hecho De tener menstruaciones abundantes Cada mes Hace que la pérdida Mensual de hierro Sea importante Sea mayor De lo habitual Y eso pues La conduce a tener Una anemia Que se vuelve crónica Y muchas veces Se diagnostica la anemia Con un examen de sangre Un hemograma Y entonces el médico Le prescribe hierro Con justa razón Pero la compensación De hierro No alcanza A equiparar La pérdida mensual Que tiene la paciente Por más que se ministra hierro Ya sea vía oral A veces hasta vía intravenosa Sin embargo el próximo mes Vuelve a perder Vuelve a perder Y esta descarga mensual Va a haber un balance negativo En la reserva De hierro Y la paciente va a estar Generalmente Con una anemia crónica Cuando estos cuadros De miomatosis Son severos Recordemos que Como dije al inicio No todas las pacientes Son iguales Hay cuadros De miomas asintomáticos Que no hay pérdidas Sobre todo Cuando los miomas Son pequeños Pero cuando los miomas Comienzan a crecer Vienen estos cuadros De hemorragia Que conllevan anemias crónicas Ahora En la nota habíamos visto De que estos miomas Generalmente No producen problemas En la concepción Sin embargo En alguna ocasión Nos llegó al laboratorio Un mioma tan grande Pero tan grande Que era el tamaño De un balón de fútbol Más grande que el útero Esa paciente Obviamente No había podido Quedar embarazada Por ese mioma De ese tamaño De tal forma Que el tamaño Y la cantidad De estos miomas Y su localización Si podrían tener que ver Con esta parte De la fecundidad A ver Es importante Mencionar Que existen Tres tipos de miomas Según la localización Así es Como nosotros Conocemos bien Las amigas Deben tener una idea Del útero El útero es un órgano Con una cavidad interna Y entonces Tiene pues Histológicamente Tres capas Desde adentro Hacia afuera La pared interna Que se llama endometrio Que es la que recubre La cavidad Exactamente La mucosa La pared propiamente dicha Que es el miometrio Y la capa externa Que recubre Al útero Que se llama Cerosa uterina Ahora Los miomas Pueden estar Dentro de la cavidad Dentro de la pared O hacia afuera Cuando el mioma Está dentro De la cavidad uterina Se llama Un mioma Submucoso El que está dentro De la pared uterina Es el mioma Intramural Que es el más frecuente Y el que está Fuera del útero Ya en contacto Con los órganos vecinos Por decirlo así Se llama Mioma Subceroso Según la localización Puede o no Puede haber Afectación De la fertilidad Se entiende Que los miomas Subcerosos No deben dar Mayor problema Ni tampoco Los intramurales El mioma Que perjudica Directamente La fertilidad Es el mioma Submucoso Es decir El mioma Que está Dentro de la cavidad uterina Que en primer lugar El primer riesgo Es la amenaza frecuente De aborto Porque si hay una concepción Cuando ya el espermatozoide Se une al óvulo Y forma la nueva célula Que es el huevo Ocigoto Este huevo Ocigoto Debe implantarse Debe anidarse Dentro de las paredes Del útero En esa cavidad Donde está el mioma Y si en esa cavidad Hay un mioma Submucoso Probablemente el mioma Impida una buena implantación Del huevo ocigoto Y vienen las pérdidas Que a veces incluso No son diagnosticados La paciente no se entera Y dice Doctor no puede embarazar No puede embarazar Y probablemente embaraza Pero el mioma No le deja implantar el huevito Y sale como menstruación La paciente piensa Que es una menstruación Y probablemente En algún momento Puede haber sido Una pérdida gestacional Porque el mioma Impide la implantación Por otro lado Si el embarazo Logra implantarse Que también puede haber Si el embarazo Sigue creciendo El huevito El embrión Sigue creciendo Puede producir después Abortos o partos inmaduros Porque una vez que crece El mioma También puede impedir Un buen desarrollo Del embarazo Pero ya que estamos Tocando el tema En no sé si hay tiempo Es importante Que las pacientes Las amigas escuchen No todo mioma Perjudica la fertilidad Cuando los miomas Son subcerosos O intramurales No hay mayor riesgo No perjudican mucho El desarrollo del embarazo Y de hecho Hemos tenido No pocos Muchos embarazos Con miomas Hay capítulos Escritos en textos De mioma y embarazo En donde los embarazos Llegan a término Con un control O sea si adecuado De su embarazo Puede haber Un riesgo De parto pretérmino Etcétera Pero eso se puede controlar Bien nos vamos a ir Una pausa Queridos amigos televidentes Y ya regresamos Con mitos y verdades Acerca de la miomatosis uterina Espérenos que ya volvemos Y ya regresamos Ok Estamos de regreso Hablando de la miomatosis uterina Con el doctor Humberto Marengo Gallardo Y bueno Les pongo a su disposición O les recuerdo El 222-16-18 Para sus preguntas Y recordándoles también Que esta noche Siete de la noche Es el reprise De este programa Para quienes no nos alcanzaron A ver desde el inicio Así es que bueno Ahora vamos a hablar Acerca de mitos Y verdades De la miomatosis Y Humberto Tengo un primer mito Para ti que nos dice Lo siguiente Los miomas Se pueden eliminar Con tratamientos Sin necesidad De ser operados Claro Por supuesto Este A ver No eliminarse Los miomas Pero si tratar Los síntomas Es decir Bueno esto no es un mito Realmente es algo Verdadero Que tiene pues Sus bases Los miomas Como dijimos en un inicio Se deben tratar Cuando dan síntomas Si no dan síntomas El tratamiento No es tan necesario Ahora El tratamiento Va encaminado A dos cosas Primero A disminuir La sintomatología Y segundo A ayudar A una mejor Posibilidad de fertilidad ¿No es cierto? Existen fármacos Sobre todo hormonas En base a progesterona Que pueden pues Disminuir Los síntomas Es decir No hay tratamiento Para desaparecer Los miomas Eso no existe Sí porque no se van a disolver Quizás ahí va el mito De la pregunta O sea No hay tratamiento Para eliminar los miomas Tratamiento médico Perdón No se pueden eliminar Los miomas Existen fármacos En base a ciertas hormonas Y a un producto nuevo Que también existe ahora Que puede disminuir El tamaño del mioma Consecuentemente Como el mioma Disminuye el tamaño ¿Qué vamos a lograr? Que disminuya el sangrado Y que disminuya el dolor Pero no hay un tratamiento Que vaya a eliminar Los miomas Como tal Que lo haga desaparecer Tratamiento médico Si queremos eliminar Los miomas Hay que adoptar La opción Del tratamiento quirúrgico Perfecto Nos quedó muy Pero muy claro Otro mito que tengo Un segundo mito Y me dice ¿Los miomas pueden aparecer En cualquier edad? ¿E incluso después De la menopausia? Bien Excelente pregunta Los miomas Pueden aparecer A cualquier edad Pero es importante Mencionar Que son mucho más frecuentes En la década De los 40 años En adelante Generalmente Entre la década De 40 y 50 años O desde los 40 Hasta la menopausia Que en promedio Es en los 47 48 Es el periodo Que más frecuentemente Se presentan O sobre todo Que más frecuentemente Dan síntomas Porque son pacientes Que como ya hemos conversado Probablemente Tienen miomas asintomáticos Y que fueron creciendo Con el paso de los años Y en la década De los 40 Llegan a manifestarse De manera asintomática Con sangrado Con dolor Y entonces Se diagnostican más En esta edad Pero también Pueden haber Miomas En mujeres jóvenes Son la minoría Pero sí los hay Y también Pueden haber miomas En edades Postmenopáusicas Pero también Es menos frecuente Ahora ¿Cuál es el problema? ¿O cuál es la conducta? ¿No es cierto? Cuando hay miomas En edades de 40 años Probablemente hay Uno o dos miomas O a veces hay varios miomas Hay un cuadro Que se denomina Miomatosis futerina Porque consiste En la presencia No de un solo mioma Sino varios miomas En cambio La mujer joven 20, 25 años 30 Suele presentar Miomas únicos Pero grandes Comienzan a crecer mucho Entonces tenemos Miomas de 4, 5, 6, 7 centímetros Que obviamente En estos casos Es preferible El tratamiento Quirúrgico No sé si vamos a hablar Más adelante De tratamiento Para hacer ciertas Contralizaciones Vamos a tener Un bloque Donde solo vamos a hablar De tratamiento Vamos entonces A ver al tercer mito Que nos dice Los anticonceptivos orales Provocan miomas No, no provocan miomas Lo que pasa Que esto Vamos a hablar Quizás más adelante Los miomas Tienen Una alimentación Estrogénica Ajá Se desarrollan Por alimentación Estrogénica O sea Hormona estrógena Sobre todo El estrógeno La hormona femenina Principal Entonces los miomas Son estrógeno Dependientes Eso los hace Que crezca Así es Por eso se dice Que cuando llega La menopausia Los miomas Se reducen Ajá Y ahí Es un aspecto Importante Del tratamiento Si nosotros Detectamos un mioma A la edad de 45 46 años Y no está dando Síntomas No produce dolor No produce sangrado Se le aconseja A la paciente Que no haga nada Que si ya está En los 45 46 Está próxima A la menopausia Y seguramente Cuando llegue La menopausia El mioma Se va a reducir Porque se va fibrosando ¿Por qué? Porque el mioma Es estrógeno dependiente Se alimenta Expensas de estrógenos La menopausia Disminuye Justamente Porque se acaban Los estrógenos El mioma Comienza a reducir De tamaño Y el útero También disminuye El útero También Ya comienza A atrofiarse Pero después De algunos años ¿No es cierto? El tamaño De un útero Más o menos Normalmente Así es El tamaño Del útero Normal es De 7 a 9 Centímetros En longitud 7 a 9 En el embarazo Aumenta de 7 a 10 Veces su tamaño Imagínate 7 a 9 centímetros Pero la paciente Posmenopáusica El útero Se va achicando Entonces Es normal Ver en una mujer De 70 años Un útero De 5 centímetros Por ejemplo Así es Tienes toda la razón O sea Nada tienen que ver Los anticonceptivos Con esto Bien El cuarto mito Que tenemos Dice Los miomas Pueden volver A salir Después de haber Pasado Por un tratamiento Ginecológico Claro Si Usted puede haber Operado Una paciente De miomas Y nadie Le puede asegurar A ciencia cierta Que no van a volver A reproducirse Claro Yo le digo A una chica De 25 años Que le operamos De miomas La típica pregunta Doctor ¿Me van a volver a salir? No te lo puedo asegurar Si una mujer Que nunca ha tenido Miomas Va a tener Miomas probablemente A los 40 años Mucho más A una chica Que ya lo tuvo antes No podemos saber El comportamiento A futuro Lo que siempre Le aseguramos Es que al menos De manera inmediata No van a salir Puede que salgan Con el paso De los años Eso es algo Impredecible Pero obviamente Son neoformaciones Que se pueden formar En cualquier momento De la vida Así haya habido Un antecedente O así no haya habido Un antecedente Pero siempre es importante Lo que pasa es que Las mujeres jóvenes Consultan por miomas También va ligado Al deseo de fertilidad ¿Cierto? Entonces es importante Tratar los miomas Por lo menos Para que ella tenga Probabilidad de fertilidad En los años que siguen Después que vuelvan a salir De los 40 años Ya es algo Que no tiene mayor importancia Correcto Tienes toda la razón Quinto mito Tenemos ¿Se puede quedar embarazada Luego de haber pasado Por una cirugía De mioma? Claro Es que esa es justamente La intención O una de las intenciones De la cirugía Restablecer la fertilidad Por supuesto Que existen posibilidades De embarazo 100% Después de una operación Por mioma Porque dejamos libre Esa cavidad Habíamos dicho Que cuando están En la capa submucosa Del endometrio Esos son los que daban Problemas al embarazo Si lo sacamos Si lo operamos Quirúrgicamente Esas probabilidades De que la cavidad uterina La mucosa uterina Queda libre de mioma Para poder facilitar La implantación Del huevito o cigoto Recordemos que La cirugía de mioma Se propone Según el caso De la paciente Por ejemplo En el video Decía Que la operación Del mioma Se denomina Histerectomía Porque hay que sacar El útero Se puede hacer Una histerectomía Pero también Se puede una Miomectomía Por eso Hay que establecer No es lo mismo Una paciente Joven De 20 años De 24 De 28 años Que tiene un miome Que hay que operarla Que una mujer De 45 años Entonces ¿Cuál es la diferencia? En la mujer De 45 años Normalmente Hacemos una histerectomía Porque no tiene sentido Sacar solamente Los miomas En una mujer Que ya no necesita El útero Que ya cumplió Sus deseos De descendencia Que probablemente Esté hasta ligada Entonces el útero No tiene mayor función Y si sacamos Solo los miomas En una mujer De 45 años Ejemplo Probablemente Va a ser miomas Nuevamente Después de dos años Entonces Ahí la decisión Es la histerectomía Simple Sin ovarios Que ese es otro tema Sacamos el útero Pero si tengo El mismo caso En una mujer De 25 años Que no tiene hijos O que tiene un solo hijo Vamos a hacer Una miomectomía Que es la extirpación Solamente del mioma Con conservación del útero Para que ella pueda Restablecer O pueda Preservar Sus capacidades De fertilidad O sea Entran a la cavidad uterina Y sacan solo el mioma Solo el mioma Por una histeroscopía Creo que es Dependiendo Dependiendo del mioma Si son miomas Subserosos O intramurales Se hace por vía Por vía superior Que puede ser Por la parotomía Una cirugía abierta O lo podemos hacer Por la paroscopía También ¿No es cierto? Y si es un mioma Submucoso Que es lo que acabas De mencionar Entramos por vía vaginal Con una histeroscopía Porque hay que sacar El mioma De la parte interna Del útero Y se lo retira por vía vaginal Ah, perfecto Así es Qué bien Bien, tenemos algunas alternativas Entonces para poder tratar Los miomas Pero que después vamos a hablar Más en detalle al respecto Sexto mito Una vez dado a luz ¿El mioma puede desaparecer Por completo? Bien No desaparece por completo Como ya lo mencioné Los miomas no desaparecen Nunca por completo ¿Qué sucede Después de los embarazos? Que muchas veces Los miomas Disminuyen de tamaño Ajá Como disminuyen de tamaño Disminuye la sintomatología Y probablemente dice Ya no tengo nada Dice la pasina Ya no tiene los síntomas Pero el mioma probablemente persiste ¿Por qué disminuye de tamaño? Justamente lo que mencionamos Hace un momento Los miomas crecen A expensas de estrógenos En el embarazo También hay aumento hormonal Entonces los miomas Pueden crecer algo Pero una vez Que ya la paciente Da luz Vuelven a disminuir Las hormonas Y los miomas Pueden disminuir De tamaño Y disminuir La sintomatología Pero insisto No desaparecen De manera completa O sea Siempre van a estar presentes Lo que pasa es que Por asuntos hormonales Así es Disminuyen su tamaño Más no es que desaparecen Estarán allí Vamos a contestar Una pregunta Que tenemos Humberto En este momento ¿Cómo le va? Muy buenos días Vamos a contestar Una pregunta Que tenemos Humberto En este momento ¿Cómo le va? Muy buenos días ¿Puede bajar un poquito El volumen A su televisor Por favor? Y escuchamos su pregunta ¿Se fue? Ok Bueno Parece que se fue La llamada Bien En todo caso Tenemos a disposición El 222-16-18 Como se los había dicho Anteriormente Y el repris A las 7 de la noche Por si quiere Hacernos preguntas De este tan interesante tema Que son los miomas uterinos Tumoraciones dentro del útero Pero que son bendignas Así que No hay por qué alarmarse Que producen sangrado Producen anemia Y así Y como el doctor Marengo Ya lo ha dicho Es más frecuente En las mujeres Desde a partir De los 40 años Hacia adelante Menos frecuente En las mujeres jóvenes Como también Ya en las mujeres Ya menopáusicas Así es que Con esto Nos vamos a ir A un corte Para después Venir con el tercer bloque De Viva Mejor Y la fibromalmiomatosis uterina Así es que ya volvemos De peregrinos Por favor De peregrinos De peregrinos Muchas gracias por permanecer En nuestra sintonía Y vamos a hablar ahora Acerca de Cómo podemos Diagnosticar A los miomas uterinos Que son tumoraciones Benignas Que pueden producir Muchos sangrados Pues en las mujeres Pero antes de que El doctor Marengo Nos conteste Vamos a recibir Una llamada Que tenemos al aire ¿Cómo está usted? Muy buenos días Hola Se fue Ok Bien Humberto ¿Cómo diagnosticas Tú Un mioma uterino En tu consulta Si es que La paciente Viene Que se yo Con síntomas De dolor Que habíamos mencionado Y este sangrado ¿Cómo tú puedes Llegar a la conclusión De que efectivamente Ese sangrado Y esos dolores Que ella presenta Son a causa Pues de estas tumoraciones En el útero Bien Evidentemente Tú lo acabas de mencionar Primero la sospecha clínica ¿No es cierto? Como toda patología La sospecha clínica El diagnóstico clínico Si la paciente Refiere menstruaciones Abundantes Menstruaciones dolorosas No sé si contestamos Vamos a contestar Sí Vamos a contestar La llamada Antes de que se pierda Hola ¿Cómo está usted? Buenos días ¿Cómo está usted? Doctora Gilda Le habla María de Lourdes ¿Qué tal? ¿Cómo le va María de Lourdes? Qué gusto escucharla Sí, gracias Bueno Usted ya conoce Mi edad Tengo 75 años Así es Bueno resulta que cuando tenía 40 años Me sacaron Un fibroma Más grande Que en la cabeza De un niño recién nacido Wow Grande Pero el doctor Quiso que conserve el útero Bueno Yo sé que ya A mi edad es difícil Es difícil que me vuelva A salir Un fibroma Como dice el doctor Pero tengo otra preguntita Como el doctor es ginecólogo Tengo entendido que es ginecólogo Claro que sí Me salió hace 30 años No sé si llamar No sé si llamarlo mioma En la glándula mamaria Si también se llama mioma Un tumor bastante grande Dolorosísimo Yo creí que era cáncer Pero no era líquido Me lo extrajeron En el mismo consultorio Y salió todo benigno Felizmente No me ha vuelto a salir más Ahora quiero saber Si esto me hace proclive al cáncer El hecho de haber tenido Hace más de 30 años Un tumor En la glándula mamaria Grande Doloroso O no sé pues no El doctor puede contestar Ya claro que sí En este momento María Lourdes Le vamos a contestar Gracias doctora Mucho gusto de saludarla Igualmente Salude a su suegro Gracias Muy amable Nos está escuchando Gracias por estar En sintonía nuestra Bien Humberto Para mí eso fue un quiste ¿Verdad? Porque habla de un tumor líquido A ver Creo que mencionó 75 años puede ser 75 años Pero hace 30 le sucedió esto Eso no va a ser cáncer Nunca en la vida Nunca en la vida 30 años ya Ya no estuviera conversando Con nosotros En este momento Y siempre nos está viendo Y se la oye de lo mejor No es un mioma Los miomas no se producen En la glándula mamaria Por la contextura Del tumor Líquido No Lo que refiere la paciente La miga Que fue un tumor líquido Obviamente eso es un quiste Los quistes pues generalmente Son benignos Por eso pues no hubo Mayor tratamiento Entiendo con la miga Que llamó Eso es un tumor benigno Que una vez que se extirpa Pues el problema Realmente se acaba Pero eso no significa Que no va a estar en controles O la posibilidad De otro tipo de tumoración Que pueda haber En cualquier momento de la vida Pero específicamente Del quiste que tuvo Eso fue un problema Que se solucionó En ese momento Y la prueba Es que después de 30 años Ella sigue con mucha vitalidad Como lo acaba de demostrar Con su llamada Pero debe hacerse Sus controles Mamografías Y controles de mama Porque como cualquier paciente El riesgo de mama Va a estar siempre presente Después de los 40 años Igual el control ginecológico Y el control ginecológico completo Por más de que no tenga útero Aprovechamos el tema Muchas pacientes piensan Que como ya no tengo útero Ya no tengo que ir al control Eso es lo peor Que podemos pensar Porque hay que controlar El resto de patologías ginecológicas Ovarios Vaginales Vulvares Ovarios Las que conservan los ovarios Glándula mamaria Por lo tanto El control ginecológico Aunque la paciente No tenga útero Debe seguir siendo De manera anual Por supuesto Si es que no hay ningún problema Porque si hay algún problema Obviamente Es una mujer sana 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 Es correcto Humberto Y bueno Estábamos hablando Del diagnóstico ¿Verdad? Llega la paciente Con los síntomas El dolor Primero tener presente El síntoma La posibilidad De la patología Miomatosis uterina Recuerde que no siempre Presentan síntomas Entonces igual hay que hacer El chequeo ginecológico ¿Cómo se diagnostica el mioma? Específicamente con un examen Ecografía La ecografía Es la que nos va a dar El diagnóstico definitivo Del tumor El patólogo Es el que va a confirmar Si efectivamente Fue un mioma Pero sabemos que los tumores En útero En más del 99% De los casos Son miomas Son benignos ¿No es cierto? Así es Entonces vemos La tumoración En la ecografía Que se la puede hacer Pélvica Por vía superior O por vía transvaginal Sobre todo Los miomas submucosos Es preferible Diagnosticarlos Por vía transvaginal Pero el diagnóstico Del mioma Lo va a hacer la ecografía El diagnóstico presuntivo Y si se extirpa el mioma Entonces la confirmación Ya lo va a hacer el patólogo Con su estudio histopatológico Pero el diagnóstico Lo vamos a hacer ecográficamente No lo podemos diagnosticar Un mioma Simplemente con un examen físico O un examen clínico Podemos tener la sospecha De un examen físico clínico Si son miomas muy grandes Entonces van a dar Un abultamiento A nivel abdominal Se lo puede palpar Pero igual eso es una sospecha Lo confirmamos Siempre con una ecografía Aparte que en esta época Pues la tecnología Nos ayuda muchísimo Y siempre vamos a recurrir Al diagnóstico polival Ecografía Le haces vaginal Y abdominal Siempre y cuando La paciente Haya tenido actividad sexual Si es una paciente virgen Solamente por vía superior O si es una jovencita Acuérdate que hemos dicho Que son raros Son poco frecuentes Pero no raros Es la expresión En mujeres jóvenes Tenemos niñas a veces De 15, 16 años Con miomas Y obviamente a ellas Hay que hacer la ecografía Por vía supra pélvica O vía superior Así es Otra pregunta Beto Habíamos dicho Que estos miomas Pueden tener diferentes ubicaciones ¿Verdad? Así es Y dependiendo de eso ¿Es la sintomatología también? Por ejemplo El submucoso Lo que más va a dar Va a ser más sangrados Dime si me equivoco o no ¿Verdad? Más sangrados Y el subseroso Más dolor Más dolor Así es ¿Verdad? El mioma que más sangra Es el submucoso Porque está dentro de la cavidad Está en la mucosa Pero más que la localización Más que la localización Lo que influye en la sintomatología Es el tamaño El tamaño del mioma Obviamente por obvias razones Si tenemos miomas de un centímetro Los miomas de un centímetro O dos centímetros Son asintomáticos Es importante que las amigas Que están escuchando Comprendan Que cuando Cuando diagnosticamos miomas Muchas veces Van las pacientes Preocupadas a la consulta Porque no han ido A una A un chequeo ginecológico Sino a un examen Ecográfico de rutina O de control Digamos de control Y le han dicho Mioma de un centímetro O dos centímetros Como el que hace el examen Es imaginólogo No es especialista En ginecología No es ginecólogo El imaginólogo En su obligación Informa lo que ve Por supuesto Mioma de un centímetro y medio Miomas asintomáticos Sin mayor repercusión En la salud de las mujeres Pero la paciente Con justa razón Va asustada Dijeron que tengo un mioma Que tengo un tumor Y es que el paso Lo reportan no como mioma Sino tumoración uterina Y basta que vean Esa palabra tumor Y ya uno se asusta La paciente va asustada Y entonces nos corresponde A nosotros tranquilizarlas E informarles Que si un mioma pequeñito Que no está dando sintomatología No hay mayor necesidad De tratamiento Y que no va a haber Mayor repercusión En su calidad de vida Salvo que comiencen a crecer Y que comiencen a dar síntomas Entonces es importante Aclarar bastante eso Ahora obviamente Los miomas cuando comienzan A crecer Y comienzan a dar síntomas Necesitan el tratamiento Pero la pregunta iba Basada en cuándo Dan más síntomas Obviamente ese mioma Es muy grande Hay miomas de 4 centímetros 6, 8, 10 centímetros Incluso a veces Tenemos miomas gigantes Inmenso Yo te digo que una vez Me hicimos uno casi del tamaño De una pelota de fútbol Que era más grande Que el Personalmente el mioma El mioma más grande Que hemos sacado De 24 centímetros Wow Inmenso 24 centímetros Eso ya era un embarazo Así es Parecen embarazadas Efectivamente Y otro caso que recuerdo En cambio son miomas múltiples A veces hay miomas De todas las Con 15, 20 miomas Que también son casos Correcto Poco frecuentes Pero que no son raros del todo Sí, es verdad Ahora, ¿qué conducta tú sigues? Vamos a suponer ¿Es necesario siempre Hacer la histerectomía En el caso de miomatosis En mujeres menopáusicas O simplemente le haces La histereoscopía Y sacas el mioma En el caso de que sea submucoso En mujeres menopáusicas ¿O tú sugieres la histerectomía de una? En mujeres menopáusicas No es muy común Los miomas submucosos Ok En mujeres menopáusicas Los miomas de mayor frecuencia Son los intramurales Y los subcerosos ¿No es cierto? Porque ya no hay tanta No hay crecimiento endometrial ¿Tú sabes bien? Entonces ya El endometrio Es un endometrio pasivo Que prácticamente No da cabida a miomas Más que todos los miomas En pacientes menopáusicas Son intramurales Y subcerosos Y como ya conversamos Si es una paciente Postmenopáusica Y hay que hacer una histerectomía Porque Hay que hacer un tratamiento quirúrgico Porque está dando síntomas Es preferible retirar el útero Porque no tiene sentido Dejar el útero De una mujer menopáusica Probablemente ¿Pero esa mujer presentará También sangrado? La paciente menopáusica Si es que el mioma Es intramural y subceroso Puede que presente Puede que presente Eso no es raro Lo común es que los miomas Después de la menopausa Se van reduciendo Pero no en todas las pacientes Pero no en todas las pacientes No en todas las pacientes Esa es la conducta La tendencia Ok Pero no es algo Absolutamente obligatorio De hecho hay pacientes Que tenemos que operar Postmenopáusicas 50 años 55 Y se realiza la histerectomía 50 55 Es raro Por ejemplo Operar a una mujer De 65 años O 70 años Por mioma Rarísimo Porque acabamos de mencionar Hace un momento A esa edad el útero Se va fibrosando Se hace muy pequeñito Entonces un útero muy pequeño Ya es muy difícil Que haya un mioma Si vamos a operar Una postmenopáusica Por mioma Generalmente Entre los 50 55 Es muy raro Que se opere más allá De los 55 O 60 Solo por miomas Obviamente Las operaciones de útero Después de esa edad Es por otras causas ¿No? Por supuesto Patología maligna Sea de cervix Sea de endometrio Pero ya mioma Va bajando la incidencia Después de los 60 años Es verdad Así es Ahora ¿Te ha sucedido O has tenido algún caso A pesar de que es rarísimo De que ese mioma No es lo que tú sospechaste Sino que fue Porque hay También acuérdate Del componente maligno De los miomas Que es el fibromiosarcoma Así es Es súper raro Así es Pero ¿Te ha pasado De que ha fallido la paciente Por pensamos que era un mioma Sí Hicimos la biopsia O sacaste el útero Y wow Te resulta que el patólogo Te contestó que era un fibromiosarcoma A ver ¿Qué pasa ahí en esa paciente? Realmente no Personalmente no En nuestro concito no registramos Es rarísimo Valignidad de este tipo Tenemos otro tipo de tumores malignos Pero no No es fibromiosarcoma uterino Pero siempre le decimos a la paciente Siempre yo le digo a la paciente Aunque estoy súper seguro Por la presunción de que es un mioma Un tumor veneno Ya uno lo ve Siempre le digo a la paciente Esto ecográficamente La ecografía no da diagnóstico Eso es importante Es un auxiliar diagnóstico Yo veo una imagen compatible con un tumor Veo una imagen que me representa un tumor Y le digo aquí hay un tumor Muy probable que sea un mioma Casi seguro que es un mioma Pero el diagnóstico definitivo Lo va al patólogo Cuando yo saque ese mioma Y lo mande al laboratorio de patología Y él hace sus estudios Procesa los cortes Y él informa Pero eso sí Más del 99% De los casos de tumores Son benignos Hay menos del 1% De casos Que pueden ser Tumores malignos Como tú bien lo acabas de mencionar Que es el fibrosarcoma Que es un tumor bastante raro Pero que no lo podemos saber Hasta que esté el diagnóstico histopatológico Sí, es verdad Es correcto Son rarísimos Gracias a Dios Pero de todas maneras Es mandatorio Como dice el doctor Marengo Hacer pues el estudio histopatológico Después de que se ha hecho el diagnóstico Así que Con esto nos vamos queridos amigos A una pausa Porque ya venimos Con nuestro último bloque Acerca de recomendaciones Y tratamientos De la miomatosis uterina Ya volvemos Listo Estamos aquí ya de regreso En Viva Mejor Y vamos a darle ciertas recomendaciones Acerca de esta enfermedad Pues que afecta sobre todo A las mujeres En etapa de premenopausia Y a veces en la etapa de fértil Que son los miomas uterinos Y estábamos conversando aquí con Beto Y él me decía Ciertas técnicas que utiliza Pues como prevención Para que esta patología No se haga más complicada Beto ¿Cómo es que tú haces La cirugía Para extraer estos miomas? ¿Qué métodos utilizas tú? ¿Cuáles son los más adecuados? Puntualizar la paciente Primeramente Si vamos a hacer una histerectomía O una miomectomía Ya dijimos que en pacientes De más de 40 años Sin deseos de fertilidad Muchas veces ya están ligadas Es preferible hacer la histerectomía La histerectomía es una cirugía convencional Que no es el tema preciso de ahorita Es la estripación del útero Que puede ser por vía abierta La cirugía convencional Si el útero no es muy grande Se lo puede hacer incluso Por vía laparoscópica Una histerectomía laparoscópica Si es una mujer joven Hay que hacer solamente la miomectomía Mucho más aún Si la paciente no tiene hijos O tiene un solo hijo Y decida pues Buscar más embarazos Se realiza solamente la miomectomía Que eso sí La hacemos generalmente Por vía laparoscópica Salvo que sea un tumor demasiado grande También se puede hacer la cirugía Por vía abierta Por la parotomía Como tipo cesárea Como tipo cesárea Se saca solamente el mioma Perdón Si el mioma no es muy grande Si los miomas o el mioma no es muy grande Se puede hacer también Por vía laparoscópica Sin abrir a la paciente Sino haciendo incisiones muy pequeñas De un centímetro debajo del ombligo Y un centímetro a cada lado de la pelvis Para introducir los trócares Y la fibra óptica Y poder visualizar los miomas A través de una cámara Y sacamos los tumores Ahora Vía abierta O vía laparoscópica Cuando la cirugía es por vía abdominal Si el mioma está dentro de la cavidad uterina Hay que hacer la extirpación Dentro del útero Entonces entramos por vía vaginal Con un instrumento que se denomina Histeroscopio Y hacemos una histeroscopía Sacamos solamente el mioma Submucoso Por vía histeroscópica Es decir por vía vaginal Sin hacer incisión en el abdomen Sin hacer la paroscopía tampoco Porque simplemente entramos con un histeroscopio Por vía vaginal Esta es la cirugía ideal Para pacientes que están buscando embarazo Y que en estos casos Si se puede atribuir al mioma submucoso Como un causante de la dificultad para embarazar Entonces la extirpación del mioma submucoso Debe ser por vía histeroscópica O sea, tenemos esas dos alternativas Y que en todo caso Una menos agresiva que la otra La vía hemoscópica Ahora Es importante mencionar Que llegamos a la decisión Claro De la conducta quirúrgica Cuando hay algún motivo No todo mioma es quirúrgico Por supuesto Si el mioma es asintomático Y es pequeño ¿Cuándo operamos a los miomas? Cuando dan sangrado y dolor Pero hay un tercer motivo Por el cual podemos operar Asigno de sangrado O asigno de dolor Que es cuando es muy grande Si yo tengo un mioma de 5 o 6 centímetros Por más de que sea asintomático Por más de que en este momento No me esté dando síntomas Sin embargo El tamaño me está informando a mí Que es un mioma de crecimiento progresivo Y si no va a dar síntomas en este momento Va a dar síntomas después Entonces en este caso También es preferible La intervención quirúrgica Pero los miomas pequeños De 1 o 2 centímetros Que no dan síntomas No deben ser tratados Existe también la alternativa Del tratamiento médico En base a productos hormonales A hormona progesterona Y a otro producto nuevo Que hacen que los miomas Se reduzcan de tamaño Disminuye la sintomatología Disminuye el sangrado Y disminuye el dolor Pero no desaparece el mioma por completo Entonces 3 opciones Primero Conducta expectante y control Cuando no hay mayor síntoma Segundo Tratamiento médico Para miomas no muy grandes Con el objetivo de disminuir los síntomas Y tercero El tratamiento quirúrgico Que puede ser por la parodoscopía Por cirugía abierta O por histeroscopía Si el mioma es de aparición submucosa Claro Ahora Hay que tener en cuenta Y esto es importante Que las amigas televidentes Que nos están viendo lo sepan Un mioma uterino Solamente se lo puede diagnosticar Por la sintomatología Como bien dijiste Beto O por la vía ecográfica ¿Verdad? Pero no por un papanicolado O sea Si una mujer ocurre Concurre anualmente Hacerse su chequeo De papanicolado ¿Ya? Por decirte No va donde el ginecólogo Va donde las obstetrices Le hacen la toma El papanicolado Y se fue a su casa Y está tranquila Y después ¡Bum! Apareció el mioma Pero doctor Si yo me hacía todos los años Mis controles del papanicolado Es que ahí no sale el mioma ¿Verdad Beto? O sea Uno escucha en la consulta de todo Claro No solamente eso Claro Eso es una confusión también habitual Doctor ¿Ve a ser papanicolado Todos los años Y no tenía mioma? Es que el papanicolado No van a explicar el mioma Por supuesto O también hay confusión A veces confusión de la paciente O a veces mala información Doctor Me dijeron que tenía un mioma ¿Y cómo así? Es que me hicieron el papanicolado Nada que ver O si no me Doctor Me dijeron que tenía mioma Y la ecografía No, no me hicieron ecografía Solamente el doctor me examinó Y me dijo que tenía un mioma Se escucha a veces eso Así es Se escucha ¿No es cierto? Para poder tener el diagnóstico preciso De un mioma Debemos tener un estudio Por imágenes Generalmente un estudio ecográfico Ecográfico Claro Usualmente los hacen ustedes Los ginecólogos Es importante Claro que sí La ecografía la hacemos normalmente En los consultorios Hay también diagnóstico Por imágenes En tomografía y resonancia Pero no es el examen Que necesitamos Para diagnosticar un mioma Pero si una paciente Se va a hacer una resonancia Por algún motivo Pélvica O una tomografía pélvica Por algún motivo Le va a salir mioma Entonces también se lo puede ver Pero el examen Que yo necesito Para diagnosticar un mioma Es una ecografía simplemente Simplemente Que es algo Que no es invasivo Algo que no es doloroso Y que inclusive no es tan costoso Y que no es costoso Es un examen asequible Para pacientes O sea ¿Tú crees que Mejor dicho Es imprescindible Que cuando nos hacemos El control ginecológico Aparte de ir por el papá Nicolau También se nos debería hacer Un rastreo ecográfico Precisamente Para ver Que no haya Ninguna de estas otras patologías De las que estamos hablando hoy Porque como bien ya dijo El doctor Marengo Por un papá Nicolau No se puede diagnosticar Un mioma U otra patología Que está pues Dentro del útero Y no en el cuello Que es prácticamente Lo que nos está llevando A ver el estudio Así es El papá Nicolau Un estudio de citología cervical Que es para Prediagnosticar a tiempo Un cáncer de cerviz De cerviz Específicamente Cáncer de cuello uterino Causado por virus de papiloma Que puede ser tema Pero por un papá Nicolau No podemos ver Una patología arriba del útero Ni en los ovarios Es importante lo que mencionas Que el control ginecológico No solo incluye El papá Nicolau El papá Nicolau Es el examen principal Fundamental Del chequeo ginecológico Pero también hay que hacer Otros exámenes Y la ecografía Forma parte De un control ginecológico anual No nos olvidemos Que pueden haber problemas de ovario Y los problemas de ovario Los vemos en una ecografía Y si es una mujer Ya posmenopáusica Una ecografía transvaginal Porque hay que medir El espesor del endometrio Que es otra patología Que se puede presentar Ya en mujeres menopáusicas Entonces el control mamario Con una palpación En el consultorio médico Y luego con un complemento Si es mujer Después de 40 años Hay que realizar mamografía Y todos los demás chequeos O sea El papá Nicolau Es el examen básico Pero no es el único Que hay que hacer En el control ginecológico Y la ecografía Una ecografía anual Que nos descarte Patología ovárica Patología uterina Y patología endometrial Es importante Ya sea la ecografía pélvica O la ecografía transvaginal Perfecto Bien ¿Alguna conclusión O recomendación Que tú tengas Beto En honor al tiempo? Porque ya mismo Estamos por terminando La misma que doy En todos los programas La misma que doy En todos los temas Que tocamos Control ginecológico anual Si la paciente Hace su control Así ya no tenga marido Ya para qué me voy a hacer Doctora un control ginecológico Si yo ya no tengo marido No tiene nada que ver Control ginecológico anual Ya que tocas un tema El virus del papiloma humano Tiene un comportamiento particular Se adquiere en determinado momento Y se presenta sintomáticamente Después de 4, 5, 6 años Entonces la paciente No tiene pareja actual Pero puede ser que en este momento Este haciendo la presentación De lesiones Que fueron adquiridas Por una infección Que fue adquirida Hace 5 años Entonces siempre Hay que hacer El control ginecológico anual Así la paciente Esté inactiva En su actividad sexual Bien Tenemos una consulta En redes sociales Humberto Que la vamos a leer En este momento Y dice lo siguiente Tengo el útero En retroversión Y tengo que tomar pastillas Para que venga la menstruación Aparte tengo tapadas Las trompas de falopio ¿Habrá la posibilidad De quedar embarazada? Que interesante pregunta Dios mío Bien Está bonita la pregunta Hay 3 cosas O 3 factores En una misma paciente Retroversión uterina Significa el útero Dirigido hacia atrás Es la posición contraria A la habitual Que debe ser dirigido Hacia adelante Y eso ya es algo Como que complicado Antiguamente se pensaba Que la retroversión uterina Nunca se dijo Que era una causa De infertilidad Nunca Pero si se decía Que podía influir Más difícil Ahora existen Múltiples estudios Que demuestran Que no tiene ninguna Nada que ver Ninguna influencia La posición uterina Es decir Una mujer con útero Retroverso Puede embarazar Si el único factor Que tengo En una mujer Que no embaraza Es la posición uterina Invertida Se recombinan ciertos Cambios posturales En el momento De la actividad sexual Nada más Bien Lo otro dice Que no menstrua Probablemente no menstrua Porque hay una insuficiencia Progestacional La progesterona Es la hormona Que ordena el endometro Que se escame Pacientes que no menstruan Deben hacerse Un dosaje hormonal Y si probablemente La hormona Que está baja De la progesterona Debe tomar progesterona En promedio De 10-15 días Cada mes Para restablecer los ciclos Pero lo más importante Es lo que dijo al final Tapada las trompas Tapadas Eso si es una patología Mucho más difícil De resolver Hay que ver Cuál fue el motivo Que originó La obstrucción tubárica Ir primero A erradicar ese motivo Generalmente Infecciones severas Tratar la infección O endometriosis La inflamación Endometriosis Y por último Si las trompas Siguen tapadas Se puede hacer una cirugía Con el Returalización Sí Pero es bastante difícil La recanalización Más la hacemos Cuando son ligadas Es más fácil Desligar a una paciente Que una obstrucción tubárica Por algún motivo diferente Se puede dar incluso Tratamientos Con antiinflamatorios Potentes Para destapar las trompas Pero no con óptimos resultados Muchas veces Hay que recorrer La cirugía No Y muchas Más allá de eso Muchas veces Las pacientes Con obstrucción tubárica Bilateral Ya tienen que recorrer A técnicas de reproducción Asistida Bien Bien Querida amiga Entonces le hemos contestado Todas sus inquietudes Que tuvo en redes sociales Les agradecemos muchísimo Por las personas Que nos han llamado A consultar Y por redes sociales También que nos han hecho Aquellas personas Que se quedaron fuera Sin su respuesta Pues las haremos Después del programa Así es que Quiero despedirnos Y agradecerles mucho Por su amable atención A este programa Y recordándoles Que siempre estamos aquí Nosotros Los médicos Que vamos a su casa Aquí En este su programa Viva mejor Nos vemos el día de mañana Que tengan muy buenos días Viva mejor 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 Viva mejor